Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Wow, qué tremendo reconocer que necesitamos caminar bajo la voluntad de Dios. Creo que una de las claves para poder tener éxito en todo lo que hacemos es asegurarnos de que estamos en la voluntad de Dios. Qué maravilloso es saber que el hacer la voluntad de Dios es donde realmente reside la victoria de cada uno de nosotros. Si nosotros no aprendemos a buscar en nuestro andar, en nuestro caminar, el hacer la voluntad de Dios, estaremos perdidos en todo lo que hacemos. No tendremos literalmente una victoria continua si no aprendemos a caminar en la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mí es la clave. El salmista dice, En el salmo capítulo 40, versículo 8, la Biblia dice, El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Escuche esto. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando caminamos en la perfecta voluntad de Dios, nunca perderemos el tiempo. Nunca viviremos una vida atrasada, sino que siempre estaremos en un fluir espiritual. Continuamente estaremos de victoria en victoria, de poder en poder. Jesucristo dice que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Hay muchas cosas en la vida que nos motivan a trabajar o a emprender un negocio, una empresa o un ministerio. Hay personas que son motivadas a poner una empresa o a comenzar un negocio por el éxito que ven que está teniendo otra persona. Por ejemplo, lo he visto en mi país y aquí también, en Estados Unidos, alguien pone un negocio que está funcionando y aparecen cinco o seis vecinos que ponen el mismo negocio y lo más tremendo, lo ponen muy cerca del otro negocio. ¿Por qué? Porque están viendo las ventas, el éxito que está teniendo esa persona. Y lo que lo motiva a lanzarse y a poner un negocio es el éxito que otro está teniendo. Y posiblemente no es tan malo. Pero para mí, donde no hay pérdida, es cuando lo que nos motiva o nos impulsa es la voluntad de Dios. Hay personas que su motivación es el éxito de otro, como ya lo he dicho. Hay otro que su motivación de hacer las cosas es la fama que otro tiene y la fama es la que lo mueve a ellos a hacer eso que ellos quieren hacer. Quieren ser famosos como Pepe, por eso van a trabajar como Pepe, para llegar a ser famosos como Pepe. Pero resulta que la Biblia dice que fuimos y somos hechura creado en Cristo Jesús, formado en Cristo, anticipado, predestinado para buenas obras. ¿Qué significa esto? Que cada uno estamos diseñados para caminar en una obra diferente al del otro. Y si nosotros queremos caminar en la misma obra que otro caminó, entonces no vamos a ser tan efectivos como lo somos cuando caminamos en la obra para la cual fuimos nosotros diseñados. Hay muchas personas que su motivación es el dinero que otro tiene, los carros que otro tiene. Voy a irme para tal país porque conozco que Pepe fue a tal país y vino millonario. Su motivación de viajar es que otro vino rico de ese país. Pero muy pocas veces nos arrodillamos a preguntar, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Porque no hay nadie más bendecido que aquel que camina en la voluntad de Dios. Cuando caminas en la voluntad de Dios, primero tiene paz con Dios, tiene paz contigo mismo, te sientes realizado aunque no tengas el dinero que tiene Pepe. Pero sabe que estás caminando en paz y en la perfecta voluntad de Dios. Por eso este año yo le invito a cada uno de ustedes que este 2023 ya no caminen motivado por el éxito de otro, sino impulsado por la revelación de la voluntad de Dios para tu vida. No hay nada mejor que caminar en la voluntad de Dios. El salmista dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí es donde yo entiendo que reside el éxito de todo hombre y mujer de Dios en esta vida, en hacer y caminar en la voluntad de Dios. Algo que a mí siempre me ha traído la atención es que el rey David nunca perdió una batalla. Y una de las claves por la cual David fue el rey que nunca perdió una batalla, una de ellas era que estaba ungido, estaba continuamente en la presencia de Dios. Pero el punto importante era que continuamente esperaba instrucciones. David no permitía que el éxito de ayer o la victoria que hubiese tenido en el pasado lo motivara a una nueva batalla, a una nueva guerra. Sino que él siempre buscaba la voluntad de Dios para cada paso que iba a hacer. Y eso mi querido amigo y hermano será importante. Si no conoces la voluntad de Dios será muy difícil que pueda tener éxito en tu vida. Un hermano me llamó y me preguntó, pastor no sé qué hacer, he orado, no sé qué decisión tener, pero estoy orando. ¿Qué hago? Y le dije, lo mejor que debes de hacer cuando no sabes qué hacer es no hacer nada. Cuando tú no sabes qué hacer, no hagas nada. Porque a veces queremos en nuestro afán de avanzar y de triunfar, salir corriendo. Y lo que hacemos es que nos movemos, pero no avanzamos. No cansamos, pero no avanzamos. Avanzar no es moverse, avanzar está de un lugar a otro. Hay personas que pueden estar como Sansón cuando le sacaron los ojos. Que él se movía, pero dando vuelta en el molino. Dando vuelta en el molino. Israel duró 40 días caminando en el mismo desierto. No avanzaron, se movían, pero no se acercaban a la promesa de la tierra que fluía leche y miel. Porque esto fue como un castigo por no creerle a Dios. Por eso Dios lo permitió. Entonces a veces nosotros estamos como Israel dando vuelta en el desierto, pero no llegamos a ningún lado. Por eso es importante antes de tomar decisiones, antes de planear, literalmente ir a la presencia de Dios. Investigar por medio de la revelación del Espíritu cuál es nuestra asignación. Muchos de ustedes en este 2022 hicieron cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Y estoy seguro que están preparándose para no volver a repetir en el 2023. Porque anhelan avanzar, anhelan triunfar, anhelan crecer. Pero nadie puede crecer si no camina dentro de la perfecta voluntad de Dios. Así que a cada uno de mis hermanos que ven este programa en YouTube, les quiero saludar lo que normalmente nos ven en Comenzando tu Día con Dios. Hacer la voluntad de Dios me ha agradado, dijo el salmista David. Esto fue tu programa Comenzando tu Día con Dios.